Bien, miren, 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 miren como va llegando todo, miren gente, como va llegando todo, es increíble. Hi my people, yo se que en muchísimas oportunidades te preguntaste como se puede ganar seguidores en Instagram. Bueno, en este video te voy a mostrar una aplicación que me encontré que te ayudó a ganar seguidores y me gustas en tu cuenta de Instagram. La aplicación se llama Popular Hub, Popular Up, Popular Hub, y es una comunidad social que cuando más activo sos, más seguidores ganas. Lo más importante de todo esto es que es una aplicación 100% verificada por Instagram y no te van a banear por usarla. Esta app cuenta con más de 100.000 usuarios activos, personas 100% reales y lo principal 100% gratis. Para descargarla es muy sencillo, tenés que ir al link que te dejo en la descripción de este video. Bueno, una vez en la página es muy fácil de descargar, tiene que poner acá donde dice descargar y ya por abajo no va a aparecer para descargarla en nuestro celular. Bueno, una vez descargada lo que puede pasar es que el celular la bloquee como pasa por acá. Pero esto es muy fácil porque el celular lo detecta como una aplicación desconocida y es muy fácil sacarlo. Ponen acá donde dice ajustes y ya acá adentro tienen que tocar donde dice orígenes desconocidos. Tocan esto, ponen aceptar y ya la aplicación la pueden instalar. Ponen, ya la pueden instalar tranquilamente como voy a hacer por acá y la instalan. La aplicación no tiene ningún tipo de virus. La vamos a abrir y ya vamos a entrar ya a lo que es la aplicación. Y vamos a empezar a ganar seguidores y a ganar likes mágicamente. Inicie sesión es súper fácil. Tiene que tocar la personita que está acá arriba. Y la va a aparecer iniciar con Instagram. A mí no me aparece porque ya la inicié. Inicie con mi cuenta principal de Instagram para que vean que no tiene ningún tipo de virus. No hay ningún tipo de peligros. Y ahora, ¿cómo se ganan monedas para ganar interacciones? Es muy sencillo. Tienen que venir acá a la pestaña donde dice ver. Y tienen que dar me gustas y seguir a las personas que no aparecen por acá. Y eso no va a dar moneditas. Y ya sé lo que están pensando. Ah, tengo que dar me gusta y seguir con mi cuenta. No, lo que pueden hacer es usar una cuenta secundaria y después usan las monedas para su cuenta principal. Como ven, por acá arriba yo tengo iniciada la sesión de la cuenta de mi perro y la cuenta principal. Y yo voy a dar me gusta con la cuenta de mi perro. Y bueno, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, venir acá a tocar el corazoncito. Se les va a abrir la pestaña. Y ya en Instagram le dan me gusta a la publicación. Cuando le dan me gusta a la publicación, ganan moneditas por ahí arriba. Y siguen. Le dan todas hasta conseguir las monedas que quieren para conseguir las interacciones que quieren. Acá, cuando seguís a una personita, te da más moneditas. Por ejemplo, podemos seguir por ahí arriba y nos dan ahí 5 moneditas. Así que, nada, voy a seguir a varias personas para poder ganar más moneditas. ¿Me enfocás? Gracias, bombón. Bueno, como ven por acá arriba ya tengo más de 400 monedas. Y me alcanza para comprar este paquete de 500 impresiones que te da 25 me gustas. Y 25 nuevos seguidores. Ya seleccioné la publicación que quiero que les llegue todo. Y nada, vamos a proceder a comprarlo. Y nada, ya los compré. Así que nada, ahora ya como ven ya gasté las moneditas. Como me vaya a... Acá ya la gasté las moneditas. Así que nada, ahora voy a entrar a mi Instagram y vamos a ver si esto es real. A ver, vamos a entrar a ver si nos llegó algo. Bien, miren, 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 miren. Miren cómo va llegando todo. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Es increíble. Como pueden observar, los señores son 100% reales. Está todo chequeadísimo. Es verdad, son señores 100% reales. Y lo mejor es que está verificado por Instagram. No te van a bañar la cuenta. Miren, 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 miren. No paran de llegar. Es increíble cómo funciona al toque esto. Y bueno, gente, como pueden observar, son señores 100% reales. La aplicación está verificada por Instagram. No te van a bañar la cuenta. Y es súper fácil. Literal que para conseguir las monedas estuve menos de 5 minutos. Así que nada, aprovecha. No seas boludo. Te dejo el link en la descripción de este video. Y nada, conseguí tu seguido. Miren, me siguen llegando. Uy, se borró justito, pero me siguen llegando seguidores. Y la verdad, es increíble esto. Me siguen llegando un montón de seguidores. La verdad que es increíble. La eficiencia de esta aplicación. Yo mientras tanto sigo hablando. Y me siguen llegando seguidores. Así que nada, me imagino que por este buen consejo. Me van a dejar un buen me gusta. Se van a suscribir al canal. Y van a compartir el video con sus amigos. Que quieren tener seguidores y me gustas. Así que nada, por acá dejo mi Twitch, mi Twitter y mi Instagram. También te alejo en la descripción de este video. Así que nada, más gente. Mi nombre es Julián. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 ¡Chao!